Cuando la gente pregunta ¿Y a quién le dedico mis tiernas canciones? Yo les contesto que aquella que endulza mi vida con bellas acciones A la que en buenas o malas me brindan cariño sublime y eterno A la que vela conmigo cuidando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre anegada que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina señoras galantes Tiernas doncellas y fieles amantes En este momento inclinen la frente Porque la señora se encuentra presente Para la bella señora que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la fiel compañera que quiso el destino 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 que quiso el dest Amantes, tiernas doncellas y fieles amantes En este momento inclinen la frente Porque la señora se encuentra presente